hola a todos y bueno antes les muestro el material que voy a usar para este cuchillo tengo únicamente la mitad para la otra ya lo usaré más después para otro también que en este punto no tengo así como mucho carbón lo que me interesa más que nada es enderezar la pieza y darle un poco de anchura que como es cónico tiene un lado más grueso que el otro ese grosor aplanar lo y ya si no puedo terminar de forjarlo la punta de espíritu eso ya lo haré recortando rectificando y todo eso ahorita me interesa más que nada y esas cosas y 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 una vez hecho eso también le he quitado las escorias las marcas de martillo y han sigo con lo que es perfilar los biseles el falso filo y también un par de dactileras que puede ser una abajo pequeña y una arriba un poco más grande porque para la guarda voy a usar este pedazo de latón igual por hacer los huecos en línea y y los de ir ajustando con una herramienta eléctrica hasta que la guarda calce y y y y para la empuñadura voy a usar este pedazo de laurel que este es el mismo que usé para la empuñadura de la daga con acero de resorte número 2 y y y y y y y bueno ya ya después sin gran misterio solo darle forma lo que es la empuñadura y 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 esto mismo hacerlo tres o cuatro veces y ya luego si seguir con el templado bien ya para el templado en sí no hay que estamos no calientar la hoja ni muy poco ni tampoco demasiado tiene que estar ahí en en un punto medio ok eh aquí la hoja se ve como si estaba muy caliente pero es por el brillo que el teléfono la capta así pero realmente está así en un buen punto bueno una vez que se haya terminado de enfriar bien hacer la prueba con la lima que tiene que patinar sobre la hoja no tiene que atascarse ni nada y luego limpiarle la escoria a la hoja que primeramente estoy haciendo una banda número 40 y luego una 150 también puede ser una 220 pero no tenía una de ese número ok para ensamblar la empuñadura yo voy a usar poximil que es algo parecido una resina una vez que se haya secado quitar los residuos que quedaron y lijar bien la empuñadura y la guarda aquí yo voy a usar unas lijas que son cada vez más finitas para un buen acabado ok ya aquí en este punto me siento bien con el acabado que tiene ya luego solo es aplicarle el barniz para ya darle el acabado final sacarle con el brillo y todo eso y aquí está finalmente terminado quiero hacer una pequeña prueba bien rapidón aquí les muestro la forja que está hecha con hierro dulce lo que quiero es dar unos golpecitos vamos a ver qué le pasa al filo si sale bien o qué aquí pueden ver el filo no tiene daños quedó la marquilla y de sucio pero no es de daños en el filo aquí les dejo unas fotos suscríbanse y activan la campanita y hasta el próximo video adiós